Grupo Cero Televisión En acción 192 Recital de poesía de Cristina González para celebrar sus 62 cumpleaños Por ahí, si os parece leo mi cuaderno Mi diario Bueno, algo que escribí Escribí para los 62 años y luego hacemos la entradilla y ya empieza el recital, ¿os parece bien? Sí Voy a ponerlo en mi Facebook un momentito y ya y ya voy, ¿vale? Está dentro de... ¿de dónde lo puedo compartir? ¿Dónde lo puedo compartir? ¿Dónde lo puedo compartir? ¿Dónde está dentro de...? En el de Menaza Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Que deseamos todos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz En el mar en calma y lleno de luz Mi nieta en la piscina Me saluda tratando de que mire Sus proezas en el agua Y yo, aquí, pensando tonterías Y yo, aquí, pensando tonterías Sobre los límites y el cansancio Los números La compra La compra El próximo poeta La siguiente clase La canción Por algún motivo estoy contenta A ratos incluso me siento feliz Estoy acompañada y gozo de la vida y de salud Trabajo Y eso es maravilloso Me río y bailo Y aunque a veces gana mi torpeza Aún vencen las manos Que disfrutan del azul recorrido de la pluma Sobre la página en blanco Y al final del poema Se van Muy bien 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 Poetas Grupo Cero Explica Simplifica Divide Y ama la libertad De pronto Entró la libertad La libertad no tiene nombres No tiene estatuas Ni parientes La libertad es feroz La libertad es delicada La libertad es simplemente La libertad Desde el centro neurálgico de la Moncloa Poetas despiertos En acción Comparte una vez más Comparte una vez más Puro gesto Tú lo quisiste Lo que está ocurriendo Es porque tú lo produjiste así Ellos solo pedían un gesto Un puro gesto de sumisión Frente a sus esperpénticos rostros Infranqueables Una bajada de tu redonda cabeza Tan lineal e incontrolable Tan lineal e incontrolable Que no pudiera mostrar Tus inquietantes ojos Sobre sus ojos Sin embargo Decidiste hablar Mostrar las imperfecciones Los errores La negra mancha de la muerte Sobre la vida El dolor Muy bien Seguimos Hay muchos amigos felicitándote ¿Qué? Hay muchos amigos felicitando a Cruz por su cumpleaños ¿Te los nombro? Sí Mara Bellini Silví Lujón Paqui Robles Fernan Belcáce Pino Lorenzo Hernán Cosac Ruy Enríquez Mariví Ávila Esta sí que tiene fama María González Jacinta Chaparro Víctor Eduardo Silva Y Magdalena Salamanca Genial Estoy en grupo La muerte de rodillas ¿La muerte? La muerte de rodillas ¿Rodríguez? De rodillas Rodillas Atrapada Atrapada entre dos muertes La vida era algo imposible Y sin embargo La suerte esta vez fue compañera Cambié llorar por sonreír Una de las muertes Dejó de ser oscura Y se volvió rebelde La otra fue desde entonces La muerte de rodillas Rogándome todo el tiempo que volviera Seguí cumpliendo años Seguí cumpliendo años Esta vez atrapada entre la muerte y la vida Adivinar Quién gana por ahora la partida Gracias ¡Muy bien! ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Genial! ¡Las dos! ¡Hay que seguir así! Todos tus rostros La muerte es un punto Para el poeta Todos tus rostros Todos tus rostros Suena la campana que irrumpen los encuentros Es ágil como un topo o una lombriz Dice saber de los hombres que duermen cabeza abajo Y de las palomas que no saben volar Todos tus rostros me agradan El que agita las noches y sonríe El que canta y da vueltas sobre un pie Aquel que deja caer en mi mano la ternura Y el otro que derrama sobre mi cama Algo de esperanza cuando todo cae Muy bien Cuando tu mirada canta Cuando tu mirada canta Me olvido de todo Y creo en ti En tu sonrisa encandilada En tu sonrisa que encandila los malos presagios y los miedos En un atardecer de nieve cerca del fuego Cuando tu mirada canta Soy feliz y deseo besarte Acariciar el sonido que me envuelve y me estremece Como si fuera un cuerpo Entre abetos nació el amor Cuando ya nadie lo esperaba Muy bien Una pregunta ¿Viste alguna vez algún abeto? Si los retos Bueno, hay un abeto Conoce un abeto Yo sé En la poesía hay un montón de abetos Bueno, seguimos Cuando me digan podéis cantar alguna canción Cuando nosotros llegamos para Sí Bueno Si la noche no amanece Si la noche no amanece Si mi corazón late con fuerza Sin encontrar un destino sonoro Si mañana fuese un eterno descifrar Estaría feliz de haber saltado la barrera Y encontrarme en este campo de luz Donde está permitida la palabra Muy bien Esa luz Esta luz que me invade Me acompaña día y noche como una sombra Se esconde detrás de las cortinas Esperando sentarse a mi lado y sorprenderme Me escapo tontamente hacia la nada Y cuando vuelvo Está ahí sonriente Me acerco y la saludo Nos sentamos en un banco Y charlamos tranquilamente ¿Me amará acaso? ¿O acaso vigila esperando O quizás anunciando Mi futura muerte? No hay nada en mí Con esa carita de ángel ¿Cómo te vas a morir? Está ahí Ella me mira sin decir palabra Espera que yo vuelva y le hable No sabe que el invierno fue duro Que las manos borraron el tiempo desprendido Y ahora trabajan en la construcción de nuevos verbos Con sus adjetivos y pronombres Constelaciones de letras Entrechocando sus ambiciones de formar palabras para el amor A medida que escribo Su cuerpo se difumina para ser mi propio cuerpo Una historia sin fin Alimento de besos y sonidos Movimiento que descarga sobre mi piel Color Música Silencio Noche Canto Este es el único poema que tiene fecha ¿Cómo? Este que viene es el único poema que tiene fecha Fecha, fecha Fecha Noviembre de 2019 Noviembre de 2019 Estoy contenta Desde entonces Reí y lloré Me alegré Las noches en vela habían merecido la pena Era posible Estaba por ver Será posible Es posible Es posible Ni vencer Ni no vencer Levantarse cada mañana Y no derramar el café con alguna noticia Soñar por las noches y al despertar No tropezar con la intemperie de una frase dicha por televisión Ponerse contento o triste No es suficiente Amar Amar Apenas es posible Vivir Una valentía que no todos se animan La guerra ha comenzado Las palabras tienen por fin sentido Por fin es posible decir las cosas a las claras Algunas cosas Algunas personas Y eso es maravilloso Y eso es maravilloso Dejar de dejarse pisar Avasallar Maltratar Matar Estoy contenta Hoy pude hablar por boca de una mujer Que no era yo Y que sin embargo decía mis palabras Deseo que salga adelante este nuevo gobierno compartido Que habla e invita al diálogo productivo Y que para decir las cosas que no les gustan de los otros No precisa insultar Ni mentir Ni maltratar El gobierno de coalición Por fin Se consiguió ¿Esa fecha fue? ¿Eh? ¿Fue esa fecha? La fecha fue ¿Cómo? En noviembre Fueron las elecciones en noviembre Luego costó un poco de trabajo Que fuera posible Pero Pero sí La guerra Pienso en la guerra Y no todos son imágenes de bombas estallando Sobre poblaciones indefensas Ni soldados en un cuerpo a cuerpo acuchillando al enemigo Ni siquiera la ciudad devastada O los niños sin padres Vagando por las calles Tratando de quitarle un bocado de pan Al único sobreviviente La guerra son los muertos Y los hombres que las provocan Y los que se dejan provocar Y el amor a escondidas a pesar de todo Y los hijos que no debieran haber nacido La sangre derramada inútilmente Y las risas Porque sin ellas la muerte vencería en todos los casos Los hombres valientes y los cobardes Las mujeres que se escudan Y las que luchan Y tantas cosas De las que nadie habla cuando se habla de la guerra Tantas esperanzas de que alguna vez sea posible la paz De que alguna palabra nos salve del desastre interior Para no dejarnos morir Para seguir viviendo No hay tiempo que perder O sea, tengo 62 años Claro Vamos No hay tiempo que perder La vida te pone de nuevo a prueba Y tú tienes que estar a la altura ¿A qué altura? A la de tu deseo Por la que trabajaste Y ahora estamos aquí Vamos No te hagas el idiota Como si nunca hubieses visto el mar Viajando en una alfombra Ni te hubieses desplazado por el sueño Como un pájaro Atravesando un bisturí Haz como si no supieras Toma la pluma que cayó en la sopa Y ponte a escribir Que se van acabando los poemas Esperando un milagro Es jueves Dijiste que la nieve vendría A invadir nuestros rostros Y aún Luce el sol en nuestras frentes Es jueves Y el día se presenta a mis ojos Con nitidez Como si fuese sencillo Recomponer las piezas Y hacerlas florecer Los lunes y los martes El mar en tus ojos Me lleva sobre velas de siglos En una alegría que desborda Y moja los cuadernos Los miércoles La noche se hace dueña de mí Por eso es que me paso Esperando un milagro El resto de los días Que no tiene el nombre Para que sea cierto lo que dices Y un blanco copo de nieve Limpie tu sucio corazón Tenía una dignidad Una Dignidad Este es anterior a Al de noviembre De 19 Todavía quedaba alguna Tenía una dignidad Ahora juego a la peonza Con los niños Mientras en la vereda De enfrente Se matan impunemente Los hombres Impunemente a mujeres Ancianos y niños Sin que nos salpique la sangre El tiempo circula Entre las letras Y mi corazón se extiende Para dar paso al amor Aunque no sea posible Igual quiero vivir Entre los hombres Hacer algún camino Sin que el rojo Llene de añoranzas Los amaneceres Temo haber vivido demasiado Haber hecho posible Que el lago de las contradicciones Sea navegable Y las guerras Que no se ven Pero se sienten Y los ataques Suicidas sin bombas Y las monedas Atragantadas En los bolsillos Llevándose por delante Un elefante Sin amarras Aquí estoy Despertando En esta melodía Que quiere ser amable Y no puede Sino dejar rasguños A diestro y siniestro Hambre Y desolación Los niños Que sonríen Aunque no se les vea Los ancianos Que miran por detrás De las paredes Esperando una palabra Diferente Al resto De las otras Palabras Pronunciadas Una mujer Una mujer sin esperanzas Y sin embargo Siendo sostén De todo un pueblo Enronquecido De dolor La noche Puso estas palabras En mis manos Como si fuese Preciso Un punto Para tanta locura Para tanta alegría Entre tanta oscuridad Y a veces la alegría Queda tapada ahí Por tantas Cosas horrorosas Carmen Salamanca Saluda Hola Carmen Utiliza la alegría Como medicamento ¿Viste? La noche Y la noche La alegría Sí ¿Qué queréis? ¿Se ve un poquito? Sí, dale, dale Embudo loco ¿Qué? Embudo loco Embudo Embudo Desciendo y giro Trato de saltar Sobre el vacío Adentro del vacío Quedarme en un costado Haciendo un ademán Imposible alguna coherencia Un mínimo de segura Imprudencia o crueldad Como por un mandato o ley Seguía cayendo Y al mismo tiempo Me sostenía en el aire Era un embudo loco Tratando de tragarme Un elixir de amor Que me llevaba sin remedio A ser tu voz Ese embudo no lo encontraba En la ferretería No, en la ferretería No está Ni de coña El desierto de tus ojos Estamos tú y yo Frente al desierto Iluminado de la vida Tus ojos cegados Por la ausencia Los míos derramando Caudales de alegría Por tu presencia sin luz Agitadas cadenas Articulan nuevos compromisos Y la circulación de tu sangre Es fluida y azul Cejo en mi empeño En mi empeño de círculo concéntrico Y admito la generosidad De los triángulos Girando sin control El mundo es el lugar Donde mis pies se asientan y caminan Y tu rostro Es una estrella fugaz Perdida en la noche Mostrae si puedo Mostrae Tiene una corrección Cuando me quedo sola Cuando me quedo sola Se puebla la habitación De pequeños hombrecillos Queriendo escribir su historia Y yo dejo que se instalen En las letras Y empuñen la pluma Que se va moviendo A su compás Me siento cómoda En la silla Y disfruto del espectáculo Apasionado de esas vidas Que van diciendo Sus palabras Cuando los primeros rayos De la mañana Me despiertan Me asombro Me asombro Del silencio Que produce El punto final Después de nada Y sobre todo Después de nada Y sobre todo Estaba tan contenta Había conseguido Vivir 102 años Sobre todo Por quienes Habían confiado en mí Por quienes Con su trabajo Habían permitido Que pudiera No una gran hazaña Sino algo tan sencillo Y a la vez Tan complejo Como sobrepasar Los cien El universo Se abre a mi paso Rejuvenezco De alegría Comparto con vosotros Mi edad El impactante Misterio De los años Vividos Después La nada Será un verdadero juego Un seguir diciendo No dejarme morir No dejar Que el silencio Se lleve Las palabras Un poema más Si cantamos Ahora sí Todo 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 51 Si Porque comparten La vida Ajá Bueno ya sé Si ella estaba Invitado No decís que compartís La vida De los cien Con cien Comparto con vosotros Mi edad Si Si Hay que animarse Entre varios Es más sencillo Llegar a esas edades Solo es un poco complicado Digo Llegar a 102 años Mejor Acompañado Si no Es un lío ¿Cómo? A veces sí Y a veces no No A veces Sí y a veces no A veces Pero la compañía No sé La seguridad A veces Pero la compañía Bueno pero siempre está La compañía De otros libros De las canciones ¿No? Y las voces Esas ambias son voces ¿No? De acompañamiento Más allá de mí Más allá de mí De ese corazón Que late apasionado Encerrado en su caja Loca de ilusiones Más allá del dolor Doblado sobre un hombro Queriendo desprenderse De la noche Esperando conjugarse Con el día Había un más allá Y era la muerte No una gran muerte Como un acontecimiento Misterioso y eterno Sino una muerte sencilla Quedarme aquí Terminando el poema Hasta aquí preparé De recital Y luego Estos son los libros Traje los libros Cuatro libros Y uno compartido Ahí ¿Libro? Letras de fuego Cortina de humo A ver ¿Por qué no lees uno De cada uno? A ver ¿Cómo fue la historieta? Si ya no tenéis preparado Voy a leer las contraportadas De los libros Bueno ¿Está bien? Del primero Letras de fuego Es del año 98 Yo jovencita Hace 22 años Sí Hace un montón A cruz González Solo sirven tus manos Para escribir tu nombre Manos de hambre Y humo De batallas gastadas Manos que acarician El vientre de la noche Cuando el viento Arrastra Guajiras desterradas De sus lechos No sirve tu nombre Más que para firmar Tus robos Esas letras Juntándose en el aire De un abril campesino Lágrimas de vino Rodando por el rostro Del mundo Aquellas palabras Sin dueño No tienes cuerpo No tienes cuerpo Eres pequeña Inútil Solo tu voz Esa voz Cuidada y ajena Es merecedora De las letras Con que firmas Tu sentencia de muerte Sí La figura Tiene una luz Justo dentro del ojo ¿Sabes? Desde ahí Sí ¿De ahí no? No Sí ¿Cómo que no? No Cada uno lo ve ¿Cuál es la figura aquella? Sí Yo la veo en el centro de la frente ¿Esa? Sí Desde aquí se ve la frente Yo lo veo en el ángulo Y tal Sí Aquí lo vemos Que es amenaza El cuadro de amenaza Que tiene una estrella brillante Aquí vemos amenaza Con la estrella brillante En el cuadro La estrella de Belén Claro Menaza dice En algún escrito Cuando quieras dejar todo Algo así ¿Qué? Cuando quieras dejar todo No dejes todo Cambia la mirada Bueno No dice Cuando no quieras dejar todo Dice algo así Como Dejar de partir Es de Cortina de humo A ver la fotografía Ya No tan jovencita Es del año 2003 Y es La asociación Pablo Menaza de Lucía En su cuarta convocatoria Concedió el tercer premio De poesía Es a eco Al presente libro Estallidos del deseo Digo cortina de humo Es que fue con Claveles españoles Y estallidos del deseo Eran tres premios Y este Dejarte partir Mi corazón se extiende Por tu piel Como una enredadera Late frenético En alemán de espera Deseo susurrante Canto de alondras Volando a los infiernos Para besar Los labios del dolor Escribo Y ese será mi cuerpo Cada letra de nuestro amor Cada instante imposible Cada despedida Y luego vino La ciudad desnuda Que es del año 2007 A ver la portada Es muy lindo Tiene un lindo cuadro La verdad es que los cuadros Son preciosos Tiempos por venir Caminan por la arena Tronchada por los años Sombras de árboles Que nos vieron nacer Campo a través El océano se pierde En países extranjeros Sentada en el verano Escribo mi nombre Entre otros nombres Bordo Con manos artesanas Tiempos por venir Bueno Entre medias está este compartido Y el cuarto es Mansedumbre de la piel Que es del año 2015 Amo la verdad Sí La verdad Joder, han pasado seis años Amo la verdad Recorro entradas y salidas De tu cuerpo Y encuentro leves notas Murmullo de tus pies Derribando los sueños La noche embellece el canto Y la verdad restalla Como bomba de luz En mis ojos Amo el instante Que marca sobre mi piel El paso del tiempo Muy bien Sí, la verdad Sí Está bien, digo que también No sé, me parece que a partir de este Me di cuenta que iba a envejecer Que estos árboles se trancharon Que iba a pasar el tiempo y iba a tener otras edades Está bien La verdad Que no se me nota mucho No se me nota mucho No Y bueno, digo, también además Cantando, escribiendo Digo, pintando Digo, que haces Haciendo cosas que te gustan Pues Psicoanalizándose Salto Bailo Bailo Canto Claro Salta Salta Que también le requitan Te felicitamos Vale Que traemos una tarta Y Buenas poesías Pues ya no va a cantar alguna canción Sí O esta tarde había un canto nuevo de Facebook Que decían que les encantaba como cantas Y luego por aquí te mandan flores La gran estrella Canta, vuelvo a cantar Canta 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 Otro, otro Preciosos poemas Feliz cumpleaños Canta 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 Bravo Ah, bueno Cumplea A ver A cantar Do 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 ¿Cuándo cumplía el año? ¿Qué? El 20 de abril ¿Qué? El 20 de abril 20 de abril A ver si Compronata Alicia cumple el 27 Alicia cumple el 27 El día 27 de abril Ah, Alicia, ¿no? Cuatro años Real Do 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 Recuerdo la tarde Que nos conocimos Tu bella figura Y mi amor por ti Me acerqué bailando Te miré los labios Y tú me besaste Con loca pasión Después los dos juntos Volamos, volamos Y mis manos Y tus manos divinas Trazaron mi ser Y hoy Que deseo tu piel Junto a mi piel Tu propio corazón Bailando en mi cabeza Hoy ya no estás Tu piel pareció contigo Tu voz y tus encantos Murieron para mí Hoy mismo me libero Ya no te quiero más Inventaré un amor Y habrá una nueva piel Bravo 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 Un aplauso Un aplauso De sustitución De desplazamiento ¿Qué es eso? Un poema de qué? Es un poema de amenaza De... De la canción Sí, es del último libro Política y amor A ver, a ver Tiene compas de tanto Canta, canta Una de carnaval De la tercera edad Yo tenía Esta es la música Me la apropié Yo tenía Ya le digo 73 pirulos Y ella una joven mujer De solo 53 Un día Subiendo Subiendo las escaleras Ella me demostró Ser más joven que yo Al verla tan delicada Tan ágil y competitiva Comence a rejuvenecer Día tras día Ella me miraba Entre absorta y sorprendida Y yo le guiñaba a un ojo Y la sección 43 Convencida a la pobre Que yo ya estaba joven Me presentó a Lolita Su amiga más leal Lolita era adivina Especialista en viejos Miró y no dijo nada Me acarició a las nalgas Y le dio un beso a Carlota Que la dejó desmayada Aprovechando el desmayo Yo me agarré a mi mujer Mientras Lolita cantaba Hay que empezar a vivir Y se agarraba a las nalgas De Carlota tan amada Y la muy loca gozaba Y la muy loca gozaba Mientras Lolita besaba Y yo me hacía el amor A mí mismo en el salón A mí mismo en el salón Y después me grudecía Y hasta la cama llegaba Y con mis manos Mi sexo Mi pensamiento Mi voz Mi hombre Si lo tuviera Mi mujer Mi lejanía Arremeto contra el viento Sobre mi cama vacía Y de rodillas me amo Y me siento una mujer Y de rodillas me amo Y me siento una mujer ¡Cabó! ¡Ven a la carta! ¡Ven a la pena!